La gente necesita hablar, necesita desahogarse, o necesita exponer un tema, y necesita que alguien le escuche y que alguien le preste atención. Yo soy Ricardo Domínguez y desde luego les doy la bienvenida a este, su canal de Estilocracia. Esta pequeña introducción que les hice es porque considero que todo estilócrata debe aprender primero a hablar de manera articulada, pero la segunda parte es aprender a escuchar. A escuchar atentamente, a escuchar con todos los sentidos, a desprenderse de todo el rumor que uno trae atrás en la memoria y que nos está haciendo zumbidos en el oído. Nos desprendemos de ello y escuchamos atentamente a quien está frente a nosotros. Y hay varias cosas que tienen que tomar en cuenta, y una de ellas es el lenguaje corporal. Si usted va a escuchar a alguien, despréndase de los rumores que hay en sus oídos. Mire a los ojos atentamente a su interlocutor. Voltea hacia él. No lo mire de perfil, ni lo mire con los ojos hacia arriba. Míralo de frente a sus ojos y escuche atentamente. De vez en cuando, repita lo último que dijo su interlocutor para que él comprenda que de veras está usted atendiendo lo que él dice. Escúchelo bien, óigalo bien y hágala ese gran favor, porque la gente necesita ser escuchada. Y usted como estilócrata está para ayudar a todos a generar una buena sociedad o a generar una buena negociación, no necesariamente una buena sociedad, que ese es el fin, al fin y al cabo. Pero una buena negociación, una buena venta, una buena compra, se hace hablando bien y escuchando bien. Por eso les sugiero que tomemos en cuenta estas recomendaciones. Ver de frente a su interlocutor. No prestar oídos a los rumores que están en nuestra mente, despejarnos de ellos y estar constantemente pensando en lo que nos dice nuestro interlocutor. Y en algún momento de la plática, repetir lo último que dijo para que el interlocutor sepa que sí lo estamos atendiendo. Esto nos va a permitir establecer buenas comunicaciones, porque esa es la base de una buena comunicación. Y además, a lo mejor establecemos muy buenas amistades ya para toda la vida. Son vínculos que no se pierden. Esto es todo lo que tengo que decirles hoy por hoy acerca de aprender a escuchar. Y por supuesto que continuaremos con el tema. Si el tema les gusta, si el tema les parece bien, por favor, compártanlo con sus amigos y súbanlo a sus redes. Gracias.